Herencia de romántico. Si hay alguien que ha compuesto temas románticos, ha sido su padre. Y él es un gran heredero de ese talento y de ese romanticismo. Preparó canciones para este día tan pero tan especial. Por eso lo recibimos con un fuerte aplauso a... Él es Nico... ¡Matioli! Muy, pero muy buenas tardes. Tenga toda la República Argentina con ustedes. Desde Santa Fe se presenta el hiridito de la canción romántica. Para todos, Nico Patioli. Y él quiere ver... ¡Las palmas arriba! Es un buen sonor de estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes, pasión. Dice así. Si te cansaste de andar, te voy a morir. No te enojo si quieres quedarte conmigo. ¡Arriba! De tantos que has tenido y te has enamorado. No te haré lo mejor que has encontrado. No te haré lo mejor que has encontrado. Y de todas las cosas que has logrado. No te haré lo mejor que te ha pasado. Te contaré tantas historias bonitas. Y podrías haber ganado y también perdido. Y te gustará que te diga al oído. Mi amor, eres lo mejor que he conseguido. Y te gustará que te diga al oído. Que ninguna se compara contigo. ¡Arriba, a ver! Y seré. Y seré. Un día que será raro. Que solo tus manos se pongan a mover. Haré lo que pidas. Haré lo que sea. Para que estés fiel. Pero será mejor. Si me pides que sea tu amante fiel. Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener. De ver enamores y de fracasar yo también me cansé. Y por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Esta noche, Nico, en CSP de Luján, CSP Moreno, escombros, tropitango. Acá va Lenedero. Y esto sigue. Siguimos los románticos, arriba, arriba, arriba. Lamanitos, arriba. Para Tommy Sanlomé, para Tommy Santa Fe presenta ahí. Lunes 21, Narocena, Italia, Rosquín. Y así sigue Lenedero. Presentando más éxitos. 28 de febrero, Belville. Y Marco Juárez. Como dice Lico. Y es ella el motivo tan solo que tengo para sonreír. Tan solo la causa que tiene mis ojos para despertar. Y es esa la sombra que cubre mi cuerpo del calor del sol. Tan solo la sangre que logra latiré sobre mi corazón. ¡Arriba, a ver! Porque ya es todo para mí. Esa es mi sol y mi luna. Esa es mi sol y mi luna. Y en la tierra de mujer que se pueda cojarar ni volar. Porque ya es todo para mí. Y respirar mi luna. Y respirar mi ternura. Y es el sueño de mujer que Lico no quiere tener. Porque ya es todo para mí. Y las palmas arriba, 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 arriba. ¡Papá! Todos, 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 todos. Con las palmas arriba y en casa también. Lico en Tucumán, 7 y 8 de marzo. 14 de marzo. Carlos Pelegrini y Galvez. Saludos para la banda. Sisto, Mariano, Alberto, Toti, ahí, ¿eh? Que un día te encuentras sola y no encuentras la persona. Y que te haga sentir lo mismo. Que conmigo se te hace a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesito un buen momento. Ver, aquí estaré. ¡Y las palmas arriba! Que te sientes aburrida y hasta un poco deprimida. Si tú sientes que derraste cuando decidiste marcharte. Sé que vuelvo a ir conmigo, pero solo como amantes te harán. Y aquí estaré. ¡Arriba, Marcelo, a ver! Pero seremos... Dice... ¡Aiga! Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes si vuelves amantes. Sobre el daño que me siento hasta el mar echarte. Para el enemigo de Mavargas, Agustín de Nico, Lucero Catani, todo líder ahí. Un saludo enorme. Para todos los fans, para los matineros, matineras, para Mavargas, Nicolás. Muchísimas gracias. Los aplausos bien fuertes, 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 fuertes para Nico, Matioli con toda la banda. Así, en este día de los enamorados, gracias por estar presentes. Gracias por estar con todos nosotros haciéndole el aguante al heredero de la canción romántica que presenta para todos ustedes lo nuevo. No sé qué me pasa, que ya no siento más nada por tu amor. No siento nada. Y las palmas arriba. Arriba, 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 arriba. ¡A la amiga Feli! Arriba a todos, ¿eh? ¿Qué nos pasa? No sé qué me pasa, que ya no siento más nada por tu amor. No siento nada. No sé qué me pasa, que al besarte ya no siento ese calor que tú me das. ¿Será que estoy pensando en otra mujer? ¿Será que tú ya no me importas? ¡Vamos, Feli! ¿Será que no siento lo mismo que ayer? No quiero más nada de ti. ¡Y las palmas arriba! ¿Cómo todos, todos? Nico, se va para Entre Ríos, Uruguay, el 21 y el 22 de marzo. Vuelve a Buenos Aires el 28 de marzo. ¡Qué desaludo! Un rudo de corrientes ahí que vino, ¿eh? Muchas gracias por la buena onda. ¡A la Marina que nos está viendo, Nico! No sé qué te pasa, yo lo noto en tu mirada. No hay amor, ya no hay más nada. No me dices nada, ya no quieres ni mirarme ni a la cara. Algo nos pasa. ¿Será que estás pensando en otro tal vez? ¿Será que yo ya no te importo? ¿Será que nos sentimos más lo de ayer? No queda más nada aquí. Y solo nos queda despedirnos sin que no encuentro solución a este problema. Adiós. 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 Fue lo mejor que me pasó, que yo sentí Que mi vida empezó de nuevo cuando te conocí Nada en el mundo me importó, hay que estar así Tengo una luz en mi camino y mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y yo tenía adiós por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que mi vida rica cuando entra en tu cuerpo Amar así Fue lo mejor que me pasó Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos se dejaron de regalo Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y hoy voy a nacer con un marido y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo que cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Dije que es mío y me lo mentiste Pero quedarte tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás tan linda como ayer Y que aún te estaba esperando Laburando todos los días, gracias a Dios Y por ahí un poco cansados nos podíamos llegar Pero hoy están acá con nosotros Y la verdad que es un día muy especial Música romántica Estábamos diciendo recién con Pablo Sí, primero te conocemos hace muchos años Obviamente de muy chiquitito Has crecido muchísimo Y aparte no solamente en lo personal Que uno te vela físicamente Que eso está a la vista Sino la voz como te ha cambiado Como de hombre ahora No, no, pero creo que me parece Que estás encontrando tu estilo Le estamos buscando la vuelta Sí, tu lugar también Y gracias a Dios Se nota, creo que eso se nota A través de la música Se nota mucho en todo Bueno, respecto a la banda Cambió muchísimo en todo sentido Buscamos la vuelta para buscar el estilo Sí, tu propio estilo Como mi viejo me dijo siempre Nunca me imites Claro Nunca me imites Sí, se lo decimos también Sí, obvio Bueno, pero sí, sos el mismo Pero gracias a Dios Y el apoyo de toda la gente Que siempre nos brinda en cada show Se pudo un poco desprender De ser hijo de Y pasar a ser uno Una persona Yo creo que en realidad Creo que lo que nos pasa a nosotros Es sos Nico Mattioli Obviamente uno te escucha a vos Y sí, se acuerda muchísimo De tu padre Y además porque tenés Esa voz, ese tono El modo de tu padre Y está bueno también Porque me parece que es una manera De tener Que él siga estando Más allá de que esté entre nosotros Porque lo recordamos Obviamente, obviamente Siempre está presente Sí, totalmente Pero la verdad que es un orgullo muy lindo Que me comparen con el más grande de la historia Sí, obvio, totalmente La verdad que Pará, pará Y con la guitarra de él Con la guitarra de él Con la guitarra de él Que por favor, permiso Traela Porque esta es la guitarra Con la que Leo La verdad no me he dado cuenta yo Sino que quiero dar el mérito Al Rama Que me ha dicho Es la guitarra con la que Leo ha tocado Y compuso muchísimos temas Y la veíamos acá La verdad Con algún rejuño quizás Como la tenía él Así que Nada, qué orgullo también Es lo que hablábamos recién Forma parte de toda esta historia Sí, la verdad que sí Con esta guitarra compuso muchos temas Y la verdad que Una de las cosas más importantes que tengo Que siempre está al lado mío Como estaba al lado de él Sí Y me acompaña en todo momento Y la verdad que Es algo muy lindo Que me dejó Aparte de todas las cosas lindas Que me dejó Como Mi hermosa familia La hermosa banda que tengo también Y todas las cosas que me dejó El público El cariño de todos ustedes Sí Y la verdad que Es algo muy lindo que estoy viviendo La gente te quiere mucho Te quiere mucho La verdad que sí Es algo muy lindo que estoy viviendo En el momento ahora que estamos viviendo Muy contento Y agradecido a Dios Y a él por todas estas cosas Que estoy viviendo Bueno, disfrútalo Te lo mereces Te lo has ganado Nosotros seguimos Sí, por supuesto Dejemos que la verdad Que estás muy linda hoy El 14 de febrero Ay, gracias Muchas gracias El día del enamorado Para todos Muchas felicitaciones ¿Usted está enamorado? Estoy enamorado Porque solo Y con esas canciones Que canta de amor Ay, es así Es así ¿Viste? Es que es un cuchillo de palo Nos vamos por supuesto Pero hay mucho más Seguimos aquí en Pasión de Sábado Con Nico Mateón Y así cierra su recital en vivo Y Nico te dice Escuchen bien Porque es la última vez Que les enseño Ahí va Y las palmas arriba ¿Ves? Todas las palmas Miren arriba Pasión Todos en casa Recordamos Nico Esta noche CSP Moreno CSP Luján Mis amigos me decían A ver Qué fuerte Que para nada me querías Con tus ciegos yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza medio saber Todas las cosas que hacías Colorecos arriba Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y hoy voy a traición ¡Venga! 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 Soy una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no ¡Ja, ja! Y sigue, 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 sigue Esas palmas Bien arriba Todos Para mi amigo Mati de Paiva Saludos enormes A toda la gente de Santa Fe Para mi amiga Mequi Ahí va Ahí también Saludos enormes Recital en vivo ¡No te invito a enterarme! Llevo un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí De estos golpes superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos, no te escondas O no te guardaré bronca Seguramente estarás sola ¡Arriba! Y perdóname si he venido Todo de negro vestido Es que de luto estoy Y llévate estar contigo Que a pesar que esté querido Para mi muerte está Con todos esos manitos en alto A ver las manitos Todos los románticos A ver la tribuna Para mantenerlos por siempre Saludos enormes Y grito quiere ver Arriba Las palmas a ver Porque soy un carro viejo Y el olfato no me falla Y hoy a traición Walter No sonada, hasta malvada Se calló siempre parada Pero conmigo no ¡Los aplausos! Sigue, 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 sigue Saludos para Pablo Gloria Gracias por la buena onda de siempre Walter Agrañás Gracias por todo Amigo Oscar Elizondo Que está mirando ahí de Santa Fe Mildecito cantadito ¡Ale, ale! Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlo con la putita Nada más Con eso me conformo Yo solo quiero algo, un costadito Un pedacito, un cachillito Nada más Que sus labios tan lindos ¡Arriba! No escucho nada cuando me hablas Solo los miro como se mueven ¡Ay! Mi boca se hace agua Me da vergüenza cuando te miro Tal vez pongo cara de pervertido Es que tus labios machan ¡Arriba, pasión! ¡Arriba, pasión! Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlo con la putita Nada más Con eso me conformo Yo solo quiero un costadito Un pedacito, un cachillito Nada más Que sus labios tan lindos Y las palmas arriba, arriba, arriba Para mi tía en Rosario Un saludo enorme A todos mis primitos Ahí, eh Para mi ajado Sandino León Con mi golpito, ahí, eh ¡Muchísimas gracias!